El fuerte de San Juan de Ulúa, que se encuentra en Veracruz, posee una gran historia en la cual está inmersa la Marina de México. De esto estamos hablando. Se le conoce como la Fortaleza de Coral. Sus cimientos, paredes y techos fueron construidos con piedra de coral por los esclavos negros traídos a México en la época de la Nueva España. Se dieron cuenta que había un gran sistema recifal. Entonces cuando estos barcos en los vendavales encallaban y los tenían que desbaratar, traían fragmentos de coral que al estar expuestos al sol se solidificaban como una roca. Entonces fue el material principal que utilizaron para construir. El fuerte de San Juan de Ulúa fue construido sobre un islote en una extensión de 5.34 hectáreas con la finalidad de evitar los ataques de piratas y corsarios. Cuenta con 50 bóvedas, 12 bóvedas a prueba de bombas con 16 cañones, 2 salvijes, foso inundado y un puente levadizo que comunicaba con 7 bóvedas destinadas para almacenes de víveres y pólvora. En la época del porfiriato fue considerada una de las prisiones más temidas, donde se castigaba por igual a criminales, cautivos de guerra, sospechosos de brujería o herejía, opositores políticos, periodistas e intelectuales críticos del gobierno. Entre los reclusos más famosos estuvieron Faiservando Teresa de Mir, Berito Juárez, Mechor Ocampo y Jesús Arriega, mejor conocido como Chucho el Roto. Entre los prisioneros, por ejemplo, estuvieron los jesuitas, que para mí es uno quizá el máximo historiador nuevo hispano, que es Francisco Javier Clavijero, estuvo el jesuita Francisco Javier Alegre, Faiservando, estuvieron personas que anduvieron con los hermanos Flores Magón, estuvo el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, entre otros prisioneros que pasaron por aquí. La importancia de este fuerte es su ubicación geográfica, que favoreció la posición estratégica de los españoles, que podían recibir abastecimiento y tropas desde Cuba. Por tal motivo, las autoridades mexicanas acordaron la adquisición de barcos para impedir el abasto de suministros, integrándose la primera escuadrilla naval de la naciente Armada de México. San Juan de Ulúa es muy emblemático para nosotros, porque en él se llevó a cabo la consolidación de la independencia por parte de la Marina de Guerra Mexicana, esto en el año de 1825, cuando se expulsó el último reducto español que se encontraba postado en nuestro país. Con la expulsión de los soldados españoles del fuerte de San Juan de Ulúa el 23 de noviembre de 1825, por los integrantes de la Secretaría de Guerra y Marina al mando del Capitán Pedro Saiz de Baranda, se inicia una nueva etapa para conformar la Armada de México. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 M. Participa en Imagen Televisión. Lunes a viernes, 5.50 M.